El guionista británico Alewing resucita al superhéroe Hulk en una nueva entrega de cómics de este personaje de color verde, en la que se descubre que es inmortal a causa de su exposición accidental a los rayos gamma durante la detonación. De una bomba experimental. Immortal Hulk, título de la serie que ya se está publicando en Estados Unidos, parte del momento en que, supuestamente, había muerto, pero resulta que es imposible debido a sus poderes, entre ellos una fuerza física descomunal. En declaraciones AF, el autor británico explica que Hulk es un ser sobrenatural de una manera científica. Sus poderes no vienen de la fantasía, no es un vampiro o un hombre lobo, es una creación que parte de la ciencia ficción. Estamos creando una serie basada en elementos de terror, indica el guionista, que aún desconoce el formato en que se publicará en España, país que visita por primera vez para participar en las 23 jornadas internacionales del cómic Villa de Abilés, norte español. En Estados Unidos, donde sus historietas aparecieron en 1962, se han publicado ya cinco nuevas entregas en formato de grapa, y el mes que viene está previsto que salga al mercado la sexta, aunque Ewing ya está trabajando en el número 10, así que vamos bastante por delante. Este trabajo, que verá a la luz también en Europa, está firmado por Ewing como guionista y Joey Bennett como dibujante. Sobre la colaboración entre guionistas y dibujantes de cómic, el británico advierte de que se podría ver afectada por el Brexit o ruptura británica con la Unión Europea, ue, al menos en lo que respecta a los autores europeos. Creo que el Brexit ha sido uno de los temas en los que el gobierno británico ha demostrado más incompetencia a lo largo de los últimos años. No estoy nada de acuerdo con esta ruptura, y espero que no nos afecte, señaló. Oh, Marvel y Disney dejarán de exhibir su catálogo para Netflix. Oh, Marvel y Disney dejarán de exhibir su catálogo para Netflix.